Víctor Acosta y fuertes aplausos, que viene con su panque incluido. Muy bien, gracias, Diego. A ver, ¿te puedo tener esto en mano? Sí, cómo no, eso para vos. Con su panque y en Montiel. Entre Rihanna, Santo Remedio, Creencias y Mietos Curativos de Entre Ríos. Los bichos tienen las... ...ví de pasión, son algunas de tus obras anteriores. En esta última oportunidad, rastreando sus huellas en Entre Ríos, con su panque y en Montiel. Cómo es, está diamante, Dios querido, ¿eh? Tremendo, tremendo a nivel artístico, de escritores, de músicos, realmente es tremendo. Bueno, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Creencias y Mietos Curativos de Entre Ríos. No solo... Salieron dos cosas juntas. Primero el disco de La Voz de Montiel, el último, 17 discos ya. Y ahora... 17 discos. Ajá. Mami, está increíble. Qué barba, qué increíble. Que ahora te lo voy a dejar. Bueno, muchas gracias. Y también mi séptimo libro, que elegí la fecha de mañana, aunque es miércoles, pero la fecha es muy significativa para nosotros, los que admiramos a Chupanqui. Porque un día, 23 de mayo de 1992, partió hacia la eternidad don Atahualpa Chupanqui. Entonces elegí esa fecha, aunque es miércoles, y bueno, y gracias a Diego Morlio y su asociación civil Voluntad Paraná, me dan la oportunidad de presentarlo acá en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, Carbó y 9 de julio. Y 9 de julio. ¿Esto va a ser cuándo? Mañana, 23 de mayo, y vamos a actuar la Voz de Montiel también. Y bueno, si no te acompañan los muchachos, están todos despedidos, literalmente. Te hago una consulta, Víctor, aparte de enorme músico y demás. ¿Cómo no? Con Chupanqui y en el Montiel, ¿por qué el título? Porque no lo he leído. Bueno, muy bien. ¿Relatos de ese encuentro? No, resulta que había una milonga que siempre hacían todos los recitales del mundo entero, recorrió cinco veces el mundo, don Atahualpa Chupanqui. Y es una milonga entrerriana, le decía él, se llama Sin caballo y en Montiel. Esa que dice, pasé de largo por tala, detenerme para qué, de poco vale un paisano, Sin caballo y en Montiel. Y vi que en esa milonga había mucho, mucha información en cada una de sus estrofas. Por suerte, no me equivoqué y empecé a averiguar, averiguar, y pude hacer un libro de una etapa de Atahualpa Chupanqui que no había sido abordada por ningún escritor. Es la etapa de Atahualpa en Entre Ríos. Durante dos años y medio vivió acá en Entre Ríos. Tuvo una hija acá en Entre Ríos. Participó de los... ¿En qué año fue? Eso fue año 29, del 29 al 32. Del 29 al 32. Y en el 32 participó de la revolución de los Kennedy en La Paz también. Así que... Increíble. Así que, y bueno, y en su escrito, en su libro máximo, que es El Canto del Viento, se llama, él de puño y letra pone que aquí en Entre Ríos descubrió su vocación. ¡Qué barra! ¡Qué espectacular! ¿Qué más querés? Se cumplieron en el 2008 100 años del nacimiento de Atahualpa Chupanqui, o sea que estaríamos a 110 años... 110 años de su nacimiento. Y obviamente todo esto engloba una recorrida histórica, ¿no? Un poco vos te sumergís en todo esto, ¿no? Exacto. Con mi esposa hace muy poco, no, hace unos meses, vemos por el diario Clarín que había una muestra sobre la vida de Atahualpa Chupanqui en el Centro Cultural Kirchner. No conocíamos el Centro Cultural Kirchner, así que aprovechamos. Gracias. Las dos cosas. Y cuando fuimos a la muestra... Tremendo monstruo, ¿eh? Sí, es impresionante, nos asombramos... 500 salas de... Nos recorrimos todos los pisos, hasta que a la tarde, a las 6 de la tarde, se abría la muestra de Atahualpa y descubrimos ahí, bueno, ya sabíamos de la vida de él, pero en el segmento que vivió acá decía que había estado en Bolivia, nada que ver. Bueno, se equivocó un poquito, unos kilómetros más, unos kilómetros menos, estaba por ahí. Pedimos hablar con el que había organizado la muestra. Sí. Un hombre amabilísimo, bibliotecario igual que yo. Quiero corregirle algo, usted sabe que no era Bolivia, ¿no? Pero no lo tome a mal. Era como el... Más cerca. Era el locutor de Los Palmeras, viste, que a Roberto Romani le decía a Raúl Romani. Sí, claro. Buena voz, Raúl, dijo. Bueno, está bien. Nunca supo que era escritor. Son errores que pasan, digamos. Pequeños errores. Entonces, le digo, estaba en la línea del tiempo y le pongo el libro acá y le digo, mirá, este libro va aquí, porque Atahualpa vivió del 29 al 32 en Entre Ríos. Y bueno, nos hicimos amigos, me hice amigos hasta de la familia descendiente de Atahualpa Yupanqui, y bueno, me agradecen de haber abordado este tema. Qué bueno. Y bueno, pero aparte de ese histórico que viajamos a Tala, vivió un año entero en Tala, a orilla del río Gualiguay. Viajamos a Urdinaray, donde tuvo una hija también. Una hija Atahualpa Yupanqui en Urdinaray, una hija en Urreana. Viajamos a La Paz, donde... ¿Qué de la vida de esa hija hoy? Él falleció muy joven, pero descubrimos el acta de nacimiento. ¿Y dejó a una hija más o se terminó la descendencia ahí? Claro, él tuvo otros hijos más. Sí, sí, pero digo, de esa mujer. Sí, de ella sí. No tuvo descendencia. Claro, murió joven, antes de casarse. Alma Alicia Chavero, porque el apellido de Atahualpa Yupanqui era Chavero, Héctor Roberto Chavero, y bueno, es una vida apasionante, pero además, toda su vida tuvo amigos entrerrianos. Por ejemplo, como le decía hoy a Sergio, Víctor Velázquez, Carlos Santamaría. Sí, señor. A Carlos Santamaría lo tuve que entrevistar en mi casa un día entero cuando vino de Ecuador, porque él vive en Ecuador, pero Víctor Velázquez, no tuve que... He estado con él y todo, y hemos hablado de Chupanqui, porque él tiene una biografía que se la hizo Miguel Ángel Federico. Sí, señor. La mitad de la biografía de Miguel Ángel Federico habla de Chupanqui. Sí, señor, en referencia. Porque eran tan amigos. Bueno, después de José Eduardo Seri, y de acá de Paraná, un amigo que hasta lo fue a visitar a Europa, a todos lados. El doctor Nani. ¿Cuál es? ¿El bioquímico? El bioquímico. Mirá vos, no lo tenía. Mingo Nani. Mingo Nani. Domingo Nani, sí. Un amigazo, pero de eso, hermanos eran, eran hermanos. Mirá vos, mirá vos. Y de todos lados del mundo le mandaba cartas. Y esas cartas, gracias al periodista Tirso Fiorotto, las pudimos rescatar y están en el libro también. Buenísimo, buenísimo. Así que... Así que hasta Hualpa y Domingo Nani. Mirá vos. No, la genealogía en Entre Ríos es extraordinaria. La relación que existe entre las familias y la, digamos, la influencia que han tenido a las familias a lo largo del tiempo, de qué manera se han ido desarrollando y relacionando, genera cosas que son muy interesantes para investigar. ¿Cómo hiciste para recapitular y recoger, no es cierto, todos estos datos que estaban semi-ocultos? Claro, estaban ocultos, realmente. Bueno, nos fuimos a Tala, hablamos con los descendientes de los amigos. Uno de sus descendientes me regaló un libro firmado por Atahualpa Chupanqui, que lo tengo en mi casa. Buenísimo. Que se lo había dedicado al papá. Qué bueno. Visitamos el museo donde hay cosas de Atahualpa Chupanqui. En el museo de Urdina Rhein está la guitarra de Atahualpa Chupanqui que le prestaron acá en Entre Ríos y le tuvieron que cambiar todo el encordado porque era zurdo. Claro. Era zurdo. Y entonces ese préstamo fue prácticamente un regalo, pero él nunca dijo que era un regalo y la vino a devolver. Cuando la devuelve, esa guitarra está preservada en el museo de Urdina Rhein. De Urdina Rhein, qué leyenda. Víctor, la última entrevista que te hice presentaste el tema de la chamarrita. La chamarrita, en realidad, el tercer libro. La chamarrita, su historia y su cultura. Exacto. Perdón, este libro número séptimo, octavo. Este es el séptimo. Este es el séptimo y vos lo entrevistaste en el tercero. Yo lo entrevisté para el tercero. O hace muchos años que lo entrevistaste. Ha estado muy ocupado. O está prolífero en su producción. No, ha estado muy ocupado, no pierde el tiempo. Me dio suerte Sergio porque tuvimos, vos sabés que se agotó enseguida ese libro. Vamos, muy bien. Y tuvimos que hacer una segunda edición. Muy bien. Pero aparte, cobraremos el 10% de la producción. No va a volver a pasar sin que sea gratis eso. Quédese tranquilo, Víctor. ¿Y cómo? Viste que acá todo cotiza en bolsa. Yo quería destacar también a la Junta por los Pueblos Libres de Villa Yalá de Tiso de Beroto que también apoya esto, que es entrada libre y gratuita. Van a estar la voz de Montiel. Saurio Martínez, un cantor de Diamante. Va a venir el historiador de Diamante también a contar cosas mías. Y nosotros, como las voces de Montiel, te voy a dar una respuesta. El 19 de julio vamos a hacer ahora en el Teatro 3 de Febrero un espectáculo que se llama Con rumbo a los 40 porque vamos a cumplir 40 años. Un aplauso grande a las voces de Montiel, señores. En enero cumplimos 40 años ininterrumpidos. Pero no solo de cumplir, porque cumplir cumple a cualquiera. Hay contenido. Lo importante es que hay contenido ahí adentro. Y nosotros podemos exhibirlo con la frente alta de Cantarla Entre Ríos. Solamente los 17 discos Cantándola Entre Ríos y los festivales del país Cantándola Entre Ríos. Nada más. Víctor Acosta, señores. Sin cantarles, aunque les va a cantar también. Pasado mañana presenta su séptimo disco. Su séptimo libro. Mirá cómo estoy con el disco. Ahora te lo doy. Y de un cantante que va a necesitar. Y sí, con su punk y un montiel. Es multifacético. Miércoles 23, mañana, en la Casa de la Cultura, reiteramos la hora. A las 20 horas, entrada libre y gratuita. Ya tenemos las masas, café, todo, para invitarlos a todos. Ya estamos alineados. Va a haber música. ¿Qué más quieren? ¿Qué más queremos? Felicitaciones. ¿Cuántos hijos tenés, Víctor? Tenemos, con mi esposa, tenemos dos hijos. Está hermoso. Y una de mi hija ya entró a la voz de Montiel también. Ya está, ya genera carrera. Imagínate vos. Ahora hiciste siete libros, dos hijos, una esposa, supongo. Una esposa, varios. ¿Te falta plantar un árbol? No, varios árboles ya hemos plantado. Ah, muy bien, muy bien. Ya varios árboles hemos plantado. Podés decir que estás completo. Y estoy trabajando en tres libros más. Un aplauso grande, Víctor Acosta. Felicitaciones. Mañana todo el mundo invitado, no a tomar el té, sino a tomar café con masitas, a escuchar las voces de Montiel y este hermoso y apasionante. ¿Quería agregar algo más? Sí. Sí, quería agregar. Esto es gracias al apoyo de la gente. Sin eso, imposible. Siempre. Siempre el apoyo de la gente. La gente de diamante. Yo soy, me siento profeta en mi tierra. Porque la gente de diamante... Es que es muy prolífica. Le mando un saludo. Reitero, artísticamente, es muy prolífica. Todos ellos, siempre, aunque sea en la calle, viste, con un saludo, ¿cómo te fue? En la Feria del Libro, ustedes saben, vendí todo lo que llevé. Sí, qué bueno. Gracias al Editorial de Entre Ríos también, que me abrió sus puertas. Sí, señor. No, no, estoy... Satisfechísimo. Y con mucha pasión. Extasión. Con mucha pasión. No, no, no.